¿Dónde habrá ido a parar esa foto? ¡Ah, sí! ¡Un momentito! ¡Adelante! Si estás ocupada, vengo más tarde. Oh, no, no. Estaba revisando unas cosas sin importancia. Acéptate. ¿Qué? ¿Es una visita oficial? No, no. No, no, no. No, abuela, no. Vine a hacerte una pregunta, nada más. ¿Siempre andás con preguntas? Bueno, sos la única que me dice la verdad. Bueno, por lo visto, tengo fama de confiable. ¿Pregunta? Abuela, yo tengo un hermano. Quiero saber de él. ¿Un hermano? Abuela, yo conozco la historia de mamá y de papá. ¿Y qué es lo que sabes? Que yo nací antes de que ellos dos se casaran. Bueno, pero se casaron, que eso es lo que importa. Estoy de acuerdo, sí. Pero antes, papá la engañó a mamá. Abuela. Abuela, contéstame. ¿Qué querés que te diga? La verdad. La verdad. Quiero saber la verdad, nada más. ¿Y vos pensás que eso te va a ayudar en algo? Me va a ayudar muchísimo más que las mentiras que me dijeron hasta ahora. Bueno, está bien. ¿Querés saber la verdad? Sí. De acuerdo. Me parece bien que la sepas. Tu papá tuvo otro hijo. Ah, gracias, abuela. Pero, por favor, no, no. No digas que yo te lo conté. En esta casa hemos jurado no hablar más de este asunto. Por favor, y guardar el secreto. Sí, no te preocupes. Sí. ¿Algo más? Sí. Quiero saber dónde está mi hermano.